Bendita sea la copa con que soñamos Bendita la tristeza que curamos con salto Nuestra barra que estremece todo el teatro Bendita nuestra santa que siempre le rezamos Bendito sea el orgullo cuando salimos a la pista Y bendita nuestra insignia que representamos ¡Nuestra señora de Lourdes! ¡Se están buscando matador! Esta semana venimos con todo porque aparte del fútbol Nuestra pasión es el baile. ¡Chef vive! Argentina es fútbol y es pasión Es un grito desde el corazón Es nuestra manera de sentir La celeste blanca hasta morir Argentina es fútbol y es pasión Es un grito desde el corazón Es nuestra manera de sentir La celeste blanca hasta morir ¡Gol! 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 Voy a saludar a mi mamá que vino a verme hoy y está sentada de abajo con sueta de Argentina. ¿Qué haces, mamá? Ok, chicos. Realmente a mí me encanta verlos a ustedes bailando. Es rico verlos bailar a ustedes, oye. El acompañamiento cuando estabas haciendo el truco con la pelota del resto estuvo fenomenal. Me gusta cuando hay una cuestión pasando aquí, pero el resto lo acompaña. Se siente que hay unidad. Bien hecho, Lourdes. 9.6. 9.6 por parte de Yael. Esas raíces argentinas. Adelante, Luis Edeño. Bien, chicos. Muy buenas transiciones. Muy interesante toda la coreografía. Sin embargo, se me quedó un poquito corto la parte del tango. Siento que le faltó un poquito más de fuerza. Sin embargo, eso no desmerita todo lo que ustedes hicieron en el escenario. Y eso se merece un gol para Argentina, chicos. Muy buen juego en el escenario, entre comillas. Mi calificación para ustedes es 9.4. 9.4. Muy bien, gracias, Edwin. Pero antes de que le demos la palabra a Moira, lo que pasa es que el tango de ellos era Tango Sando. Como dice, sí, 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 eso lo aprendí hoy. Lo aprendí hoy con Malcon Ramos. Así que saludos para Malcon Ramos también. Adelante, Moira. Y hablando de tango, el tango sí es una cadencia muy difícil. A pesar de todo, lo sacaron adelante. Porque tienen que tener mucha línea de los pies y todo lo demás. Pero es bien duro. Y a pesar de que es duro, yo tengo que cerrar los ojos. ¿Y saben por qué? Porque... ¡Wow! ¡Wow! 9 puntos. Muy bien. Fuerte el aplauso para nuestra señora de Lourdes. Fuerte el aplauso para estos muchachos. ¡Olé, Lourdes! Lourdes. ¡Olé! Muy bien, fuerte el aplauso para estos muchachos.